Y bueno amigos, este video no se trata de ninguna exploración urbana como normalmente acostumbramos a hacer en nuestro canal o de algún lugar turístico y mágico de nuestro Ecuador. No, este video se trata únicamente de la restauración de nuestra compañera que sufrió un accidente como lo vieron en el video anterior. Así que pónganse cómodos amigos y empezamos. Bueno, como primer punto vamos a ponerle la direccional izquierda que le falta a la moto. Y pues lo siguiente sería enderezar las barras que están como un poco torcidas. Lo bueno es que no están tanto, pero ahí está ya los primeros pasos amigos. Primero la direccional que es la parte estética de aquí, ¿no? Y de ahí pues ya vamos viendo si le compramos el repuesto de aquí, del manubrio del embrague como le ven. Así que eso amigos, primero direccional. Bueno amigos, ahora toca la enderezada de las barras. Bueno amigos, miren cómo estaba de torcida la barra. Si se dan cuenta de esa curva que tiene. Ahí vamos a poner la dirección de la columna. Miren cuánto estaba de torcido, ¿no? Miren, si se nota verdad la curva que se dio. O sea, el golpe fue fuerte para que se haya dado de esta manera amigos. Miren cómo se dobló. Miren, si se nota verdad la curva que se haya dado. Ahí quedó amigos, miren. Esta es la primera barrita que está aquí. Miren, ya quedó lista. Ahorita la vamos a instalar. Ahí sí, dale pana. Esta es la segunda barra amigos, que vamos a, que el maestro va a enderezarla. Y al igual que la primera, igual tomó su tiempo. Más o menos cuánto le tomó maestro la primera barra? Más o menos 45 minutos. Ya, 45 minutos se demoró en la primera barra. Igual esta es la segunda, vamos a ver. Igual el trabajo no es que parece que ya el maestro coge y enderece y ya quedó, ¿verdad? O sea, toca hacerle hasta el último, ¿sí o no? Sí, toca tratar de dejarla lo más derecha posible. Claro, por eso es el tiempo que se demora. Entonces, amigos, vamos a recomendar mucho acá el taller de... ¿Cómo se llama tu taller, amigo? Sky Motors, pa. Sky Motors, estamos aquí en qué dirección más o menos? 10 de agosto con Isahal Benis. Este es el sector más o menos de la parada de Labrador. Sí, ¿no? Sí, señor. Ya. Maestro, está dejando súper bien. Al lado del bosque, ¿no? Muebles del bosque. Me acabo la cuerda. Y ahí estamos armando ya, ahí está armándome la primera. La nueva. La primera barra, amigos. Quedó súper bien. Ahorita les vemos un antes y un después también, amigos. Otros 45 minutos después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como... Bueno, ya le falta la parte estética por ahí, hacer de pintar. Pero ya lo más está... Lo más está ya listo. Así que ya solo falta... Por ahí unas fallitas. Pero ya quedó ahí, miren. Barras rectas. Como ven. Ya le pusimos la intermitente de la direccional. Ya quedó, amigos, ahí. ¡Belleza! También le cambiamos la luz principal. Y le pusimos el sticker que se había pelado. No es que yo... No es que yo sea... No es que yo sea... No es que yo sea... pintamos la rejilla del faro bueno amigos ya lo más sencillo que toca es pintar con un spray y la mascarilla negra está como pueden saber son partes o piezas que se compran y bueno aún está muy bien para reemplazar la verdad en caso que estuviera grave o rota y todo eso me hubiera tocado reemplazarla pero simplemente fueron unos raspones que como ven ya lo dije y ahora me toca pintarla para que quede espectacular ya está quedando al 100 la moto ya les indico las partes que he cambiado que he hecho y bueno vamos a pintarlas de la noche Bueno amigos para presentarla como parte final teníamos que bañarla. ¡Gracias! 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 Y le he cambiado las luces delanteras. Ya les enseño que luces hemos cambiado amigos. Vamos para allá. Bueno y lo que hemos implementado en la parte de aquí pues tenemos un soporte para el teléfono cuando estemos buscando alguna dirección pues... Ahora déjenme ajustarle nada más aquí porque estaba flojo ahí. Cuando queramos buscar alguna dirección pues lo llevamos cargando ¿verdad? Y lo bueno es que este si te carga ¿no? Porque hay unos soportes que simplemente son solo soportes pero en cambio aquí tenemos la utilidad que nos vaya cargando durante el camino ¿no? Ahí vemos. Tiene el cable en la parte de acá. Y lo mejor de todo es que esto funciona únicamente cuando yo encienda el... Las motos porque si la apago obviamente va a dejar de cargar. Como ven aquí se deja de cargar. Pero si la piensa... Así no me roba corriente en el momento que... Que esté la moto apagada ¿verdad? Esta es la parte genial. La parte de... Que me gusta como quedó ahí ¿ah? Y así pues podemos buscar las rutas que les digo. Cuando ya vayamos en rutas no perdernos amigos. Eso fue como un extra que le puse. Bueno amigos, lo otro que le puse a la moto fueron... No porque necesitaba o porque estaban dañadas. Fueron estas luces de aquí que adquirí. Que me las recomendaron mucho ¿no? Porque al igual que algunas luces que son solo amarillas para romper neblina. Estas tienen la función también de luces blancas y luces azules. Entonces me gustaron. Vamos a probarlas a ver que tal son. Me recomendaron que son buenas luces. Al igual que no son tan baratas. Están $22 dólares. No sé si estén en un rango más o menos ¿no? Porque he visto luces que eran hasta de $4 dólares. Entonces te compras a $22 dólares para romper neblina. Y es un cuadro carito ¿no? Bueno vamos a ver para... Ustedes vean ahí está el encendido azul. Si yo quiero bajar a las luces bajas. Me van a ser estas luces de romper neblina. Que son geniales. Para el momento cuando vayamos en una... Es una ruta donde haya bastante neblina. Como veis la ruta de Alúa 5.000. Que es mucha neblina. Al la tarde o por ahí comienza. Entonces quedaremos bien estas luces. Ahí tenemos estas luces que son blancas. Tenemos las luces azules para variantes. Blancas y solas. Y azules. Entonces está genial amigos. Vamos a probarlas a ver que tan buenas son. O que tan recomendadas son. Y luego se desvazo pues. A detalle si quieres saber algo de eso. Pero en su totalidad. Pues. Quedó muy muy bien. Luego de haberle hecho lavar. También quedó espectacular ¿no? Bueno es el resultado final amigos. Luego del choque. Que tuve un atentado. Como ya lo vieron en el video anterior. Entonces. Este es el resultado ya final. De como quedó. La moto. Pues prácticamente. Si ustedes la ven así. Dirían que es una moto nueva. Pero ya es de 2021. Que es el año nuevo. Como pueden ver pues. Igual. El cuidado es muy importante. En cualquier vehículo que tu tengas. Sea moto. Sea carro. El cuidado que tu le des. Como un buen cambio de aceite. Cuando lo requiere la moto. Es muy importante ¿verdad? El cambio de aceite de la moto. Debería ser. No pasado ¿no? Entonces si cuidan bien sus motocicletas. Con un buen aceite. Sus carros. Sus motocicletas. Pues. La vida del motor. Va a ser. Mucho más larga. Si ustedes saben cuidar. A sus medios de transporte. Amigos. Bueno. Este video. Ha llegado a su parte final. Espero que les haya gustado chicos. Recuerden que. Si este video les gusta. Apoyen con esa manito arriba. Suscríbanse a las personas nuevas. Que están viendo este video. Y ya nos vemos. En un próximo video. Mis amigos. Pásenla bien. ¡Suscríbete! I've got no love